Dicho, nos corresponde hablar sobre la salud de los cuerpos y esto pasa naturalmente por el COVID que todos conocemos bien, por lo que hemos vivido el año 20, 21, 22 y nadie mejor para explicarnos cuál es la situación actual y qué es lo razonable a hacer y cuán disponibles están las vacunas en el país que el propio Ministro de Salud, así que hay que presentarlo, Magda. Así es, está con nosotros el doctor César Vázquez, muy buenos días Ministro y gracias por atendernos. En principio, ¿qué es lo que está pasando, digamos, a grosso modo en el país con la situación del COVID? Si bien no podemos hablar de una pandemia como la que teníamos hace algunos años, ¿cuál es el análisis que hace desde el Ministerio, la situación oficial, cómo se describiría? Sí, muchas gracias, Magda. Muchas gracias, don Fernando. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos al país. En realidad estamos frente a un aumento significativo de casos propio de estas épocas donde hay cambio de estación, donde hay aglomeraciones de gente por las fiestas de fin de año y como todos los años, incluso antes de la pandemia, las infecciones respiratorias en estas épocas aumentaban y por ende las hospitalizaciones y las muertes. Sin embargo, este aumento, pese a que es significativo, está muy, muy lejos de las cifras que podían significar una ola, una sexta ola o las épocas de pandemia. Claro, pero usted entenderá que la pérdida de una, una sola vida ya desata alertas, producto de esta enfermedad, de una enfermedad que se supone, a ver, ya teníamos controlada. Entonces, la pregunta va sobre todo en el sentido de si en este momento el Ministerio tiene, por ejemplo, las vacunas adecuadas para inmunizar o proteger a la población frente a lo que hoy es el virus de COVID. Perfecto. Permíteme terminar de redondear la idea. Normalmente, nosotros hoy actualmente tenemos en promedio entre 3 a 5 mil casos nuevos de COVID por semana. En esas 5 mil casos nuevos, que se confirman con prueba. Y en épocas de pandemia hemos llegado hasta 60 mil casos nuevos por semana. Aquí la diferencia es importante revelar. Hay un aumento significativo, claro, que sí, propio de la época, de la estación, de las fiestas. Pero no hay un aumento en la misma proporción de hospitalizaciones, de ingresos a UCI o de muertes por esta causa. Eso nos alienta a nosotros porque nos hace ver que la vacunación y la defensa incluso natural que puede tener ya los pacientes, las personas que han sido expuestas al virus, está dando sus resultados. Ya no es tan agresivo el virus como lo fue en época de pandemia y por eso que no vemos un aumento importante o significativo de hospitalizaciones y de fallecimientos. Los fallecimientos por casos de infecciones respiratorias siempre han existido. Incluso antes de pandemia nosotros hemos tenido fallecimientos por encima de estas cifras que tenemos actualmente por infecciones respiratorias. El virus de COVID es una infección respiratoria más y ahora estamos en aproximadamente en promedio 10 fallecimientos por semana que son cifras estadísticamente esperables y que se dan siempre, incluso en épocas de prepandemia. ¿Por qué? Porque obviamente hay pacientes que tienen otras enfermedades muy avanzadas en las que el virus solamente es la gota que derrame el vaso. Siempre lo digo, un paciente por ejemplo con diabetes mellitus avanzada, con inmunodepresión, un paciente con desnutrición crónica, un paciente con cáncer consumido en su integridad ya en una etapa final, le cae el virus y ya el desenlace para él es fatal. Para este grupo de personas, incluidas las personas de edad avanzada, que no tengan enfermedades graves, que tienen ese simple hecho de la edad como factor de riesgo, la vacuna sí es una situación de vida o muerte. A eso me refería, ¿me entiende? Porque hace cuánto tiempo no hablamos de COVID, hace cuánto tiempo nos hemos olvidado los peruanos, nos olvidamos de la mascarilla, nos hemos olvidado del alcohol a la hora de llegar o de salir de algún lugar, de desinfectarnos las manos, nos hemos olvidado de cumplir con la vacuna. Hemos visto centros de vacunación en los que prácticamente se veía dos, tres personas, claro, centros de vacunación vacíos. Y usted acaba de dar en el clavo, la vacunación para esa población vulnerable, mayor de 65 años o con alguna enfermedad previa, es muy importante y puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte. Los gráficos que estamos viendo en este momento a través de nuestra señal de televisión, en efecto, nos muestran, por ejemplo, lo que fue la primera ola o las olas sucesivas durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo fueron registrándose los casos? Ustedes encuentran un pico ahí en medio que corresponde al momento en el que más muertes se registraron a causa de COVID. Muertes confirmadas, además, registradas cuando también, recordemos, ministro, había un subregistro de los casos. Entonces, el temor que tenemos cuando usted nos dice, hay 13 y estamos hoy 9 de enero, es decir, bueno, y de pronto y si hay subregistro, fueron más. Esa gráfica muestra claramente la ola del 2022, que fue la más brutal en la semana epidemiológica 13, con casi cerca de 4 mil fallecidos por semana, ¿no? Hoy estamos hablando del promedio de 10, sin embargo, claro, como bien lo has dicho, en ese momento de terror había muchos casos de subregistro. Hoy nosotros estamos mejorando en nuestro sistema de registro de defunciones. Acabamos de firmar, por ejemplo, un convenio con Reñec y estamos obligando a que nuestros médicos tengan el TNI electrónico y podamos hacer este registro mucho más moderno para evitar sus registros o falsificaciones. Pero volviendo al punto, la verdad es que la vacuna está demostrado científicamente la única y el mejor camino más eficiente, más seguro para proteger, sobre todo, a nuestros grupos vulnerables. Y aquí yo muestro una preocupación y expreso también mi saludo a Radioprogramas del Perú, que he visto bastante objetividad y seriedad en los últimos días, aclarando opiniones de algunas personas que de manera irresponsable, diciéndose ser especialistas, salen a algunos medios de comunicación y alarman a la gente. Este hecho es realmente grave, Mávila, porque si de por sí, así natural, ya teníamos colectivos antivacunas, gente que tenía miedo a vacunarse y sobre todo estos grupos vulnerables, ahora que escuchen en un programa de radio y televisión que la vacuna no sirve, que Estados Unidos ya los sacó de circulación a la vacuna que nosotros estamos ofreciendo en el país, obviamente esa gente no se va a vacunar. Y a esa gente que es mayor de edad, que tiene enfermedades concomitantes, si no se le vacuna, se les puede estar exponiendo a la muerte. Doctor Vázquez, tomamos nota, ayer incluso usted dijo que empezaba a tomar acciones legales. Sí, estamos en eso. Que les desenforman y afirman falsedades respecto a la salud pública. Vamos a conversar sobre eso. Nos va a decir, por favor, cuán disponible está la vacuna, cuál es el porcentaje de los centros de vacunación que existían antes que siguen activos y también si hay despistaje o no en los centros de salud sobre este tema. Hay muchas preguntas que se han formulado. Retomamos nuestra conversación con el ministro de Salud, César Vázquez, después de una breve pausa. ...que se encuentra con nosotros aquí en la cabina y hablábamos de la preocupación que sentimos ante el incremento de casos, sobre todo después de conocer que 13 compatriotas han fallecido tras contagiarse de COVID-19 en nuestro país. Y Fernando, creo que habías dejado una pregunta pendiente para el ministro con relación a las pruebas de descarte que tiene a disposición el Ministerio para los Ciudadanos y la validez o cuál es el protocolo que ahora hay que seguir. Cuando justamente usted nos dice, ministro, esta variante nueva que es la JN1, la JN1 que es muy contagiosa, menos letal, pero muy, muy contagiosa. Hay que saber cuál es el protocolo a seguir en caso nuestra prueba al momento del despistaje resulte positiva. Efectivamente. Tenemos por ahora la cantidad suficiente de vacunas bivalentes que según la OMS está claro, sirve para proteger de la enfermedad grave o de la muerte. Todas las variantes que existen ahora aquí en el país y tres millones de vacunas están a disposición. Tres millones. Tres millones hoy. Ustedes saben que en época de pandemia, ante la desesperación, se compraron cantidades más incluso de lo que se necesitaban. Y se pagaron por adelantado porque era una situación de guerra y las empresas te aseguraban la entrega, pero si pagabas por adelantado. Lo que nosotros hemos hecho es hablar con la empresa, en este caso con Pfizer, por ejemplo, y pedirles que no nos entreguen todo lo pendiente de golpe. Porque eso nos demanda a nosotros gastos adicionales en almacenamiento, que no es poca cosa, son condiciones que son de alto costo para poder tenerlos en óptimas condiciones, valga la redundancia. Entonces, nos están entrenando por pocos, hoy tenemos aquí tres millones, faltan todavía cerca de dos millones de personas vulnerables por vacunar. Ya tenemos suficiente cantidad, cerca de dos millones de personas por vacunar vulnerables. Sin embargo, esta es una noticia también importante para quienes a veces se pueden estar preocupados por la situación que se viene. El laboratorio Pfizer nos iba a hacer una entrega de vacunas bivalentes en estas últimas semanas. Y le hemos pedido que nos entregue ya no la bivalente que estamos aplicando, sino la monovalente adaptada, que es la que ahora están usando en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué ventaja tiene esa monovalente adaptada respecto a la bivalente que es la que tenemos actualmente? Digamos que es un poco más eficiente contra una variante nueva, que también es bastante contagiosa. No, también hay una variante nueva que es la XBB1.5, que es también de rápida difusión, de rápido contagio. Y son todas variantes que vienen de la variante original, la cepa original, Omicron. Entonces, para los grupos vulnerables se está considerando este tipo de vacuna nueva y la vamos a aplicar. Estamos haciendo las normativas internas porque no se trata solo de tener la vacuna, se trata de que aquí tengamos que reglamentarlo y dar las directivas internas necesarias. Yo creo que en 15 días debemos tener todo listo para comenzar a aplicar estas vacunas, pero las vamos a comenzar aplicando básicamente con los pacientes de mayor riesgo. En 15 días. Entonces, son las vacunas, digamos, las nuevas, las últimas que llegan, que son las vacunas que pueden ayudar a prevenir, digamos, o a amainar los efectos de estas nuevas variantes. Así es, así es. Pero con esto no significa que la vacuna bivalente esté dejada de lado o que no sirva. Muy por el contrario, está bien demostrado y la OMS lo ha dicho así tajantemente. La vacuna bivalente sigue siendo segura y eficaz contra cualquiera de las variantes existentes, evitando que se presente enfermedad grave o muerte. Es decir, evita que se compliquen los pacientes. Por eso que nosotros las vamos a seguir aplicando y pedimos a la población, sobre todo a la población que no está en los grupos de riesgo, que todavía se resiste, que se vacune. Los de grupos de riesgo es obligatorio, es cuestión de vida o muerte. Yo pido aquí, exhorto a todos los peruanos que tengan familiares, amigos, vecinos, parientes de avanzada edad, con enfermedades concomitantes, que los convenzan a irse a vacunarse, que la vacuna que estamos ofreciendo es segura y que está a disposición a nivel nacional, que no dispongan su vida. Seguro, porque hemos recibido nosotros señalamientos de, por ejemplo, Trujillo, informando de que no hay a la disposición parte del material que se espera, sobre todo de ciertas pruebas de despistaje. Estoy hablando de hospitales, del MinSA y de salud. Ya, vacunas hay en todos los establecimientos y hay puntos incluso donde hay concentración que hemos establecido, pero en cuanto a las pruebas moleculares, sí es cierto, con esta de las fiestas ha habido una demanda mucho mayor a la que se esperaba. Yo creo que también estas desinformaciones que han circulado en redes o en algunos medios han hecho que mucha gente, a veces sin tener los síntomas, esté yendo a tomarse las pruebas y no se les podía restringir. También estamos sacando una directiva al respecto. Lo importante es que tenemos que decirle al país, no es realmente muy crucial, muy importante, muy decisivo de que una persona que tiene síntomas leves, compatibles con la enfermedad, tenga que tomarse una prueba de descarte obligatoriamente. Las pruebas de descarte deben hacerse bajo prescripción médica. El médico evalúa y ve los signos, síntomas compatibles y considera hacer la prueba, se le va a dar la prescripción necesaria. Estamos haciendo la redistribución porque en algunos lugares se han agotado, en otros todavía tenemos y lo que corresponde en estos casos es redistribuir. Estamos en eso y también paralelamente estamos haciendo la adquisición necesaria en los próximos días, estamos moviendo todo el aparato logístico para poder contar con las pruebas moleculares necesarias. Pruebas moleculares porque pruebas rápidas que son las antigénicas y tenemos. De acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Entonces, quizá le podemos contar algo de sus funciones como ministro más allá de su sector. Cerrar el tema de COVID para abordar otros temas. Sí, se le ha visto en los últimos días varias veces junto a la presidenta Boluarte, en varias actividades diferentes, junto al primer ministro. En momentos en que se está comentando, está pidiéndose desde diversas fuerzas políticas que hayan cambios en el gabinete ministerial. ¿Qué sabe usted sobre esto? Bueno, en principio yo creo que las personas en un estado democrático tienen derecho a opinar y se respeta toda opinión, pero yo creo que también es importante la continuidad en los funcionarios para poder darle sostenibilidad a las acciones, a las decisiones que se inician. Si hay algo que le ha hecho tanto daño a la gestión pública en los últimos años, es la rotación muy frecuente de funcionarios. En el caso del interior, ¿no? Entonces, sacas a un funcionario que esté pensando en implementar cosas importantes, de todas maneras se detiene ese avance y vuelve a foja cero. Entonces, no es, creo yo, un argumento válido decir ya cumplió su ciclo porque tiene un año el premier. El premier está haciendo un excelente trabajo. Usted sin que habla sobre el premier, ¿eh? Bajo la directiva. Nosotros hemos hablado sobre ministros y ministros y ministros. Nos clavemos una pregunta y usted ha salido inmediatamente a decir. He escuchado en algunos medios esos cuestionamientos. Yo quiero decir que estamos trabajando en equipo con bastante esfuerzo, con mucha dedicación, con pasión de servicio, bajo el liderazgo del premier, cumpliendo las directivas de la presidenta. ¿El premier o de la presidenta? La presidenta da las directivas, como debe ser. Y el premier es el que tiene que ejecutarlas. Él dirige y obviamente coordina con todos los ministerios, pero las directivas siempre las da la presidenta y las da directas en presencia del premier a nosotros en consejo de ministros. Y tenemos, creo que una articulación que está dando sus frutos. Este año 2024, considero, Mávila, va a ser un año donde podamos acosechar resultados de todo lo que hemos sembrado en 2023 en medio de una tempestad. Yo creo que necesitamos un poco más de tiempo como gobierno. Este gabinete está trabajando con seriedad y necesita un poco más de tiempo para mostrar resultados que la población espera. Ese sería el pedido que le podría hacer a las bancadas que están sugiriendo estos cambios. Sí, sí, les pido y les exhorto a tener siempre la responsabilidad de que una gestión necesita un tiempo prudencial para mostrar sus resultados, para organizar sus equipos. Hemos recibido los sectores en situaciones muy difíciles, particularmente en salud. Por ejemplo, 57 obras paralizadas en todo el país, un desfinanciamiento y un abandono del primer nivel de atención. Situaciones históricamente graves que estamos empezando a resolver estructuralmente y que toman su tiempo. Y necesitamos que la clase política, que la población nos pueda dar ese respiro necesario para mostrar los resultados. Tomamos nota entonces desde que el punto de vista de su sector ha afirmado que no hay una nueva ola, pero sí aumento de contagios que requiere la vacunación sobre todo y que hay vacunas disponibles y que seguirán llegando nuevas vacunas para que cubran a todo el mundo. Y desde el punto de vista político nos ha dicho que no ve la necesidad de que hayan cambios ni del primer ministro, tema que usted mismo introdujo, ni de sus 17 colegas. Tomamos nota de su optimismo y de su opinión sobre ese tema. Muy buenos días, señor ministro de Salud, César Vázquez. De acuerdo, muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros con esta información. Vamos a ir.